El periodista Francisco Franulich estuvo tres semanas en la base O'Higgins de la Antártica, donde compartió con la dotación militar que hace soberanía y vive la soledad durante todo un año. Este lunes, 11 de abril, a las 22 horas, un reportaje especial de CNN Chile. 21 días en el fin del mundo.